Y siguiendo nuestro recorrido en Expo Food & Servio 2019, estamos ahora despachando para Portal Innova, porque encontramos algo tremendamente innovador con la empresa Vito y con el expositor don José Antonio Serrano. Cuéntanos José Antonio, ¿de qué se trata Vito? Vito es una marca alemana que nos estamos representando hace 3 años ya y la gracia de Vito es que te logra reducir tu costo en aceite ayudando al medio ambiente. La gracia es que nosotros tenemos muy bien medido la huella de carbono que va generando todo lo que es traer el aceite, sacar el aceite y después deshacerse el aceite. Nosotros con el sistema de filtración que tenemos en aceite caliente logramos reducir tu consumo en un 50%. Eso significa que un restaurante que hoy día está cambiando el aceite cada 3, 4 días, hoy día lo voy a poder cambiar cada 8 días de manera consciente, porque nosotros tenemos un medidor de calidad que nos indica hasta qué punto tú puedes llevar esa extensión de la vida útil de tu aceite. Invención e innovación chilena, traída de otro país, ¿cómo nace esto de Vito? Es una invención alemana, yo fui a buscar algunas ideas donde yo... ¿Tienes cara de alemana? Soy belga, la mi madre es belga, exactamente. La idea es que yo fui a buscar en una feria, nosotros traíamos freidora antiguamente y nosotros dimos cuenta que había mucho consumo de aceite, que el aceite hoy día, gracias a Dios, se retira y hay gente que lo está retirando, pero hoy día no había un uso consciente del aceite. Lo que hacemos con Vito es que le sacamos el máximo provecho a tu consumo de aceite. Y aparte puedes bajar la huella de carbono, que para toda la empresa es un tema importante, estamos también optimizando y estamos ahorrando. Exacto, esa es la gracia, que a nosotros de cara al cliente lo interesante es que él genera ahorro, que además de generar ahorro, tiene un producto de mucho mejor calidad en su producto frito, porque él va sacando olores, sabores pasados, y la gracia es que nosotros tenemos muy bien medida la huella de carbono, entonces también sabemos cuánto tú puedes ahorrar en términos de CO2 con cada equipo que tenemos nosotros filtrando. ¿Cuánto equipo necesita un restaurante más o menos de mediano tamaño? Un restaurante de mediano tamaño necesita un equipo, o sea, no tienen que tener más de un equipo por restaurante, la verdad es que tenemos equipos pensados para cada tamaño de freidora, entonces si uno tiene una freidora chica, hay una filtradora chica. ¿Funciona para todo tamaño? Exactamente, exactamente. Cuéntame, José Antonio, ¿cuánto tiempo en Chile usted ya? Nosotros ya llevamos tres años en Chile, ha sido muy buena la llegada, efectivamente yo no vengo del rubro gastronómico, entonces no ha costado hoy entrar y conocer gente, pero ya lo bueno, por ejemplo, este año es que mucha gente que nos conoce ha pasado por el stand, comenta sus buenos resultados, y entonces generamos esta bola de nida que tenemos que ir haciendo crecer y crecer cada día más. Debo reconocer que en la entrevista gratuita del día de hoy había muchos postulantes, pero me ganó el corazón esto cuando di, chuta, ahorre hasta el 50% de sus gastos de aceite al freír, y además mejore su guayacarbono. Creo que con esa simple frase la rompiste, José Antonio, te felicito. Nosotros decimos fríe hoy y filtra por el mañana. Te felicito realmente. Muchas gracias, po, muchas gracias. Bueno, y seguimos recorriendo a Spafood.